¿En qué contexto fue? Vos decís que Dios te mandó esta letra y vos la hiciste. ¿Me contás un poquito? Sí, yo tengo mucho tiempo componiendo canciones, desde muy temprana edad. Tengo más de 100 canciones en mi haber. ¿Los llevas en los genes? Pero esta canción, todas son, digo yo que son inspiradas, pero esta es diferente. Esta viene con un mensaje muy especial, porque yo creo, sin temor a equivocarme, que la vida es corta, que el tiempo apremia, que estamos de paso, que hay muchas cosas que no se deben dejar sin decir. Esta canción nace porque no se lo ha dicho a nadie, honestamente, nosotros tuvimos un encuentro fortuito, por azar nos encontramos. Con el Puma. Y yo me acerqué, me acerqué a saludarlo después de muchos años sin vernos. Sí, sí, sí. No estaba muy segura de acercarme, lo hice, me llené de valor y de valentía. Y después de más o menos 12 o 13 años sin hablarnos, yo le manifesté exactamente textualmente lo que dice la primera estrofa. Yo le dije, yo te sigo amando, yo sigo orando por ti. Y él me dijo, después de tanto tiempo sin verme, sus palabras fueron, malo sería que no lo hicieras. No te puedo creer. No te puedo creer. Escúchame, ¿y por qué se distanciaron? Me gustaría saber por qué hace casi 14 años no veías a tu padre. ¿En qué contexto se dio el distanciamiento? Yo creo que es una pregunta que más bien habría que hacérsela a él, porque yo no lo sé. ¿Vos creés que...? No sé cuál fue el motivo de la distancia. No lo sé, no estoy, nunca, nunca me enteré qué fue lo que pasó entre nosotros, porque no hubo motivo de mi parte. Un buen día yo recibo un texto de él que me dice que se va a retirar. Yo estoy pensando que se va a un retiro espiritual. Y resulta que se retiraba de mi vida. No me dijo por qué. Nunca más me escribió, nunca más supe de él. Pero contame una cosa. ¿No tuvo que ver con el segundo matrimonio de él? Claro. Perdón, ¿no tuvo que ver con la segunda esposa de él? Ni con tu otra, tu hermana. Es que tendrían que preguntárselo honestamente a él. Yo creo que él tiene sus motivos. Obviamente debe tenerlas. Yo me pregunté durante muchos años cuál había sido la razón y me escudriñé, busqué dentro de mí a ver si hubo algo. ¿Cómo era él como... Pero yo siempre he honrado a mi padre. ¿Cómo era él como padre? ¿Cómo era como papá? ¿Cómo era como papá? Porque seguramente me imagino que esta construcción que va haciendo en este caso un padre y un hijo, viene desde que naciste. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo era como papá? ¿Era cercano? ¿Era amoroso? Yo, como yo lo recuerdo, yo dejé de verlo a los... Dios mío, que han pasado tantos años que no sé quién es él realmente hoy, no sé cómo será, pero lo que yo recuerdo siempre fue un padre comunicativo, fue un padre amoroso, muy amoroso, muy conversador. Y nosotros nos asemejamos mucho, somos muy parecidos en nuestras personalidades. Y yo siempre mantuve una muy buena relación con él, siempre nos llevamos muy bien. Nunca tuvimos un... ¿Eras chica entonces cuando te distanciaste de él? Yo era adolescente, era adolescente cuando ellos se divorcian. Obviamente, para un adolescente que ha crecido y ha nacido en una familia llena de amor, donde nunca iban a mis padres a discutir, pues para mí fue sorpresiva la ruptura y la separación. No estaba preparada porque no sabía, nunca los vi discutir. Siempre lo hicieron a puerta cerrada. Igual ustedes también no tenían la culpa, digo, que él se haya peleado con tu madre. Ustedes chicos no son culpables de absolutamente nada. Por supuesto que no. Y la relación con su nueva esposa, yo la acepté a muy temprana edad, porque yo no soy quien para no aceptarla. Cada quien decide su vida, cada quien decide ser feliz. Yo conviví con ellos haciendo una telenovela acá en Miami. Estuve aproximadamente un año conviviendo con ellos, con Génesis, con Carolina y con papá, y nunca tuvimos un problema. Por eso es que yo no entiendo el motivo de la distancia. Yo terminé aceptándola, porque no hay otra opción, respetando su decisión, porque si él decide no estar en mi vida, pues el amor no se impone y el amor no se obliga. Claro, obvio. Ahora, yo no entiendo ese yo te amo, yo sigo amando, pero no te hablo. Yo ese tipo de amor no lo entiendo. Yo no comulgo con ese tipo de amor. Pero yo no quisiera contar en el pasado, no quisiera tampoco hablar de polémicas y de conflictos, porque el motivo de este tema, así como es nuestra historia, se repite también en muchas vidas, en muchas historias, en el planeta entero. Hay tantas familias que están rotas, que están quebradas. Y yo lo que quiero realmente es que a través de esta letra, a través de esta música, que Dios primeramente se glorifique y que ministre el corazón de todo aquel que la escuche y el que se identifique con esta canción, que sea de sanación para las familias. Porque yo, como te digo, yo creo que uno tiene que abrazarse en vida, tiene que reconciliarse en vida, tenemos que pedirnos perdón, tenemos que perdonar, de eso se trata, porque Dios lo hace con nosotros a diario. Todos somos imperfectos. En este caso, yo no cometí ningún agravio, estoy clarísima. Decime, Maxi, contame, vos conocés un poco más de historia. lo cierto es yo, la canción es maravillosa, pero mi pregunta es, ¿le creíste cuando te lo encontraste, su respuesta a lo que te dijo? Porque hace muy poco tiempo, en México, yo de hecho estaba allí, tuvo una frase muy desafortunada cuando la entrevista a una periodista y le pregunta justamente cuándo él consideraba que iba a ser el momento para este reencuentro con sus hijas y si no pensaba que justamente alguno de las partes podía llegar a partir y que sería una pena que no se encontraran. Y él dijo algo así como que bueno. En otras vidas. En otras vidas, eventualmente, pero hasta como que se mofó. Fue realmente, la gente lo tomó bastante a mal, su comentario. Es que no es para menos, no son las palabras que se esperan escuchar de un padre hacia un hijo. Más cuando tú profesas a Dios y más cuando dices amar a tu hijo. Fue desafortunado. Yo creo que quizás mal interpretado por todos. Quizás él no quiso decirlo de esa manera. No estoy segura. Pero yo sí creo que, como bien comenté anteriormente, sí importa lo que uno haga en esta vida. Importa lo que uno diga en esta vida y también importa más lo que uno deje de decir en esta vida. Y lo que haga a los actos. Sobre todo una persona pública. Y tan religiosa, tan religiosa, porque yo también lo tengo como evangelista. Yo tengo entendido que, por ejemplo, Montaner se hizo evangelista por él, por el... Pero es la típica frase, comen santo, cagan de morir. Pero no ve a la hija, es como raro. Pero el Puma dijo en una conferencia de prensa... Yo creo... Sí. Perdón. Yo creo... Yo sí creo que él es un hombre de Dios. Yo sí creo que Dios lo ama, lo sigue amando profundamente. Yo creo que Dios lo utilizó grandemente en su vida. Sí. Todos nos cerramos, todos nos equivocamos. Sí. Y yo pienso que Dios está trabajando en ese corazón. Nosotros todos hablamos de Dios, todos profesamos a Dios con nuestros labios, pero alguien tiene que mostrarlo. Pero lo crees de verdad. Lo que está diciendo, yo te creo, creo que vos, lo que estás diciendo, que Dios está trabajando en su corazón. ¿Vos crees que va a funcionar en esta vida al menos? Bueno, yo espero que sí. Tú sabes que no quisiera yo, yo no quisiera que él partiera de esta manera. Porque yo también lo dije al principio de la canción, yo voy a ver a Dios algún día. Dios me puso esta inquietud en mi corazón, con este tema y con esta letra, y yo le dije, yo voy a hacer conforme a tu corazón, yo voy a hacer lo que tú esperas de mí para bendición tuya en mi vida. Primero yo quiero quedar bien con Dios, eso es lo más importante, no quiero encontrarme con él algún día y decirle, no hice lo que tú me pediste que hiciera. Yo voy a cumplir contigo. Lilibet, él le hizo unas aclaraciones, ahora en estas últimas horas, con respecto, le habían preguntado si había ido a ver a su nieta, y él dijo, yo a Galilea siempre le tuve amor porque mi nieta, la llevaba por las tiendas, estábamos juntos. Cuando empezaron a atacar a Génesis y a Carolina, y ahí se refieren a ustedes, ahí corté todo tipo de relación, porque no podía entender cómo podían atacar tanto a mi actual mujer y familia. Y ahí se da la explicación a él por qué se peleó con ustedes. Supuestamente es. Viste, yo por eso le pregunté si Génesis y Carolina tenían la... Exactamente. Bueno, yo no entiendo si esa es su decisión y sus motivos, no entiendo por qué un tercero, en este caso, su única nieta, hasta la fecha, deba pagar por eso. O sea, alguien atacó a mi hija y entonces yo no voy a ver a mi nieta. Eso para mí no tiene sentido porque Galilea es una vida aparte, es una señorita, en este caso, hoy de 26 años, que no ha tenido relación con su abuelo y no tiene culpa de absolutamente nada, de ningún entuerto familiar. Y el tema de... Ella debería ser parte de esta relación. Un problema de salud tan grave como todos supimos y el trasplante de pulmón en su momento, digo, en esto que decías antes que pensabas vos de Dios y de que no quiero que se vaya estando así peleada, ¿lo pensaste también? ¿Te chocó? ¿Te afectó? Por supuesto. Al momento de su gravedad, como no teníamos noticias de él y estábamos orando realmente de corazón por su salud, por su bienestar. Yo no quiero que él se sienta mal. Yo no quiero que le... ¿No intentaste acercarte ahí quizás? Por supuesto, nosotros intentamos, tanto mi hermana como yo, lograr, procurar un acercamiento porque yo le dije a su actual esposa, le dije, vamos a encontrarnos, permítame verlo, yo quiero orar con él, yo quiero abrazarlo porque uno no sabe si Dios no llama o no lo llama, si esta población va a ser exitosa o no. No me contestó.